de la mañana, 41 minutos. Felipe Hernández, buenos días, ¿qué nos cuentas? Estamos en la comuna de Padre Hurtado, Carola Urrejola, Fernando José. Aquí nos hemos trasladado porque hace algunos instantes ha terminado un punto de prensa con las autoridades que han venido a inspeccionar lo que va a ser una nueva tenencia que va a estar de forma provisoria, así se lo vamos a preguntar también al delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, acá en el Estadio Santa Rosa de Chena. ¿Por qué? Porque aquí se va a instalar una de las festividades de esta comuna, acá en el sector norte, podemos decir, no, poniente de la región metropolitana, ¿no? Aquí estamos, pues, con el delegado presidencial de la región metropolitana porque queremos conversar sobre este tema y sobre otros también, con respecto a... y quiero partir principalmente, delegado, con lo que se va a conmemorar esta noche y sin lugar a dudas la jornada de mañana, es la conmemoración por el 11 de septiembre, hay posibilidades de, bueno, adelantamiento, por ejemplo, del horario de término de los buses del sistema de transporte público, hay contingente policial que va a estar resguardando algunos lugares específicos donde lamentablemente se producen este tipo de incidentes comúnmente, todos los años tradicionalmente, pero la duda cabe aquí con respecto a lo que va a pasar con las clases en algunos establecimientos educacionales. ¿Se van a suspender las clases o no? Muy buenos días, primero. Lo primero que hay que decir es que el 11 de septiembre es una fecha muy especial para el país y debe ser una fecha de conmemoración, de reflexión y por supuesto que junto con ello tiene que ser una fecha también de normalidad en el sentido de las distintas actividades de la ciudad y del país. En ese sentido, aspiramos a que se desarrolle con completa normalidad toda la actividad de la ciudadanía. Sin embargo, efectivamente, ha ocurrido en otros años, desgraciadamente, que en el marco de esta conmemoración hay algunas personas que desarrollan actividades violentas, especialmente podría ocurrir hoy en la noche y eventualmente mañana y para eso hay una planificación conjunta con carabineros y por supuesto una identificación de lo que se ha denominado algunos puntos críticos, donde se va a estar monitoreando, donde va a haber reforzamiento policial. Ojalá, esperamos, no ocurra nada, pero por supuesto hay que estar preparado con el propósito de abordar esas situaciones excepcionales, absolutamente minoritarias, pero que requieren, por supuesto, coordinación y planificación. Y en ese contexto de normalidad de la ciudad, sin perjuicio de la conmemoración y reflexión, es que, como ustedes saben, el año pasado, en casos muy excepcionales se dispuso o suspensión de clases o la realización de clases telemáticas y esto es una facultad exclusiva o de los centros de educación superior, que pueden resolverlo de manera directa, o de los municipios que son sostenedores y por tanto podrían resolverlo para algún establecimiento o algunos establecimientos de su comuna y, por supuesto, la Ceremi de Educación respectiva. Sin embargo, nuestra aspiración es que esto no ocurra, queremos que se desarrolle la actividad estudiantil con normalidad, sin perjuicio de la evaluación que puede hacer alguno de estos responsables. Delegado, pero bajo ese aspecto, que exista la posibilidad de suspensión de clases, ¿no es una mala, quizás, impresión o una mala decisión que se hagan, que se tengan que tomar estas decisiones en contextos donde perfectamente pueden ser prevenidos de otra manera? Porque al final son los estudiantes los que terminan con sus clases que van a tener que ser nuevamente reforzadas los fines de semana, por ejemplo, o en horarios de tarde. ¿Termina siendo de ellos los afectados? Bueno, por eso lo que estamos haciendo es reconocer la existencia de esta facultad, pero al mismo tiempo hemos dicho que esperamos que las actividades de la ciudad se desarrollen con normalidad. En materia de transporte público, en materia de las actividades laborales, etc. Esperamos la mayor normalidad posible. ¿Es IP? Y siempre, desgraciadamente, hay algunas personas que intentan generar algunos desórdenes, algunos daños a la propiedad pública o privada, en fin, algunos incidentes, pero esperamos que estos sean hechos aislados y que no afecten el desarrollo de las actividades. Sin perjuicio de eso, lo que hacemos es reconocer que esta facultad es una facultad excepcional que eventualmente podría disponer alguno de los actores que he señalado y, por supuesto, si así fuera, tendría que ser sobre la base de que se deben reponer las clases para efectos de no afectar la actividad académica de los estudiantes. Carola Rejola va a hacer una pregunta desde el estudio. Carola, te escucho. ¿No tienes cómo traspasarle el sonoprompter al delegado presidencial, que desgraciadamente no tiene? Muchas gracias, Felipe. Te pasaste. Esta es una información de la mayor relevancia. La gente tiene que planificarse mientras el delegado presidencial se pone el sonoprompter. Hemos visto que se suspenden clases por narcofunerales. Hemos visto que se suspenden clases por la conmemoración del 11 de septiembre en años anteriores. Y usted, delegado, buenos días, dijo en la mañana en Radio Cooperativa que se está evaluando suspender clases para mañana por ser 11 de septiembre. Entonces, más allá de la reflexión de la derrota total que esto parece frente a los eventuales hechos de violencia que se produzcan, como en los otros casos que yo he mencionado, me encantaría que usted pudiera ser más preciso. ¿Con qué municipios, con qué direcciones de educación se está hablando para eventualmente suspender las clases en la región metropolitana mañana? ¿Puede ser más preciso? Porque lo que genera esto es incertidumbre, especulaciones, empiezan los WhatsApp de los apoderados. Me parece que es una información con la que hay que ser súper, súper preciso, Gonzalo. Voy a ser muy preciso. No existe ninguna conversación con ninguna autoridad encaminada a suspender las clases. Lo que he señalado, a propósito de una disposición excepcionalísima que se tomó el año pasado en algunos establecimientos, es que, dado que esto es una facultad de distintas autoridades, de distintos organismos, corresponde que ellos hagan una evaluación de eventualmente hacer una medida de este tipo excepcional. Sin embargo, nuestro trabajo y nuestra planificación está orientada a que la ciudad pueda funcionar con normalidad todas las actividades y, por tanto, eso incluye las clases. Sin embargo, hago esta prevención en el entendido de que, por ejemplo, una universidad pública o privada, un sostenedor, puede eventualmente disponer una medida distinta en virtud de la evaluación que ellos hagan respecto de las condiciones de funcionamiento de la ciudad. El punto, Gonzalo, es que uno entendería, y discúlpeme que le insista, pero uno entendería que se adelante la salida de clase, se adelante el retorno de los trabajadores y trabajadoras de la educación a sus casas, pero lo que cuesta entender es que la autoridad de gobierno no pueda darle las garantías a todas las comunidades escolares de que están protegidas, de que el orden público se va a resguardar, ¿no debiera ser esa la señal en vez de decir ellos tienen la prerrogativa eventualmente de suspender las clases? Claro, lo que yo estoy haciendo es reconocer una prerrogativa legal, sin embargo, lo que nosotros estamos haciendo es trabajar precisamente para que la ciudad funcione con normalidad, y esto significa, por ejemplo, que hemos planificado todas las actividades de conmemoración que se van a desarrollar como cada 12 de septiembre, que hemos organizado todas las medidas destinadas a resguardar adecuadamente el transporte público, de hecho, vamos a tener múltiples actividades durante todas las jornadas, e insisto, tanto la actividad estudiantil como la actividad laboral tiene que funcionar con normalidad. Pero le pueden asegurar... Lo que yo hago es reconocer esta prerrogativa que ya se ha ejercido en el pasado. En otro momento, lamentablemente. Pero, ¿le puede asegurar el gobierno metropolitano a los colegios que van a estar seguros mañana que actúen con tranquilidad y con la normalidad que merecen? Por supuesto, de hecho, les podemos garantizar que sea dispuesto una coordinación y una planificación con carabineros y con las distintas policías con el propósito de abordar los temas de orden público que son temas muy específicos y esperamos que sean los menos desde el punto de vista de hechos que afecten el funcionamiento de las actividades regulares y todo el resto está orientado a que efectivamente tengamos una jornada normal sin perjuicio que sea una jornada de conmemoración y reflexión. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Delegado, lo vamos a dejar porque aquí... Sí, lo vamos a dejar porque tiene que irse a una reunión entiendo ahora, delegado, ¿no? Al centro. Y hay bastante taco de vuelta. En realidad, vamos a ir a Maipú donde vamos a realizar las obras de una comisaría que estamos muy próximos a terminar y esto da cuenta del esfuerzo que estamos haciendo también en materia de infraestructura para mejorar la seguridad en la región. Ahí está, pues. Muy bien. Ahí está, Fernando. Gracias, Felipe. Que te vayas muy bien. Los dejamos desde acá, desde el Estado. Que estén bien. Muchas gracias, Felipe Hernández. Seguimos en contacto contigo durante toda la mañana en CN.